Voy a ser sumamente breve, en relación a cuestiones como más centrales, me parece que ahí hay un punto cuando se habla de la constitución del kirchnerismo como movimiento orgánico que simplemente quiero decir que es el desafío que tenemos por delante me parece que la carta insinúa algunas cosas que yo hubiese deseado que marcara tal vez rumbos más claros pero los digo no desde saber de qué manera ni hacia dónde ni cómo sino desde la impresión de que eso que aún no está dicho forma parte de las incógnitas que no tenemos resueltas me parece que la carta expresa un poco esto y cierta sensación de disconformidad que me habita como parte de esta carta abierta la relación, no es una crítica a la relación de la carta sino me da la impresión, lo tomo como, si vale usar el término, como síntoma de un estado de la cuestión en donde para tener mayor claridad en relación a cómo sería, de qué manera, cómo serían los próximos pasos que permitieran relacionar esa construcción del kirchnerismo como un movimiento orgánico con la coyuntura electoral nos está faltando no sólo claridad nosotros sino que está faltando claridad y señales claras de parte de otros actores del campo nacional y popular que tampoco se están expresando claramente a este respecto quiero expresar esto como aquello que tiende mi mirada hacia la asamblea dentro de 15 días y hasta las próximas asambleas y todo el camino que nos queda recorrer en esta coyuntura histórica en este sentido vuelvo a decir, no es una crítica a lo que la carta dice es decir, una lectura de mi propia sensación al escuchar y a leer la carta y a todo aquello de inacabado que nos queda por construir dicho esto, señalo dos o tres cuestiones muy menores una de las cuales es apenas, yo agregaría en aquel párrafo que habla de la política de seguridad en aquel apartado que habla de la... ¿eh? no, no la tengo acá o sea, no la encuentro no, lo que yo quería puntualizar es muy breve y es esto ahí dice, se inició ¿no? una experiencia aunque se quede política de seguridad democrática que fue dejada de lado yo simplemente agregar en lugar de ponerse inició perdón, en lugar de ponerse intentó como dice la carta la carta diría se inició porque fue un acto político que tuvo consecuencias concretas y transformaciones institucionales concretas y agregaría fue que estando en pleno desarrollo fue dejada sin efecto porque si no, para el lector no ha noticiado de la cuestión parece que fue un intento y puede haber quedado en el papel y no fue así esto fue dejado sin efecto cuando estaba en pleno desarrollo esa es una puntualización y después un par de frases que a mí me resultaron francamente muy confusas y que me gustaría nada, que se hiciera algo para expresarla con mayor claridad de verdad que no entendí aquella frase que en donde se relaciona las estructuras sindicales sin tocadas con toda una argumentación previa que honestamente yo no conseguí no conseguí seguirle el hilo entonces lo digo así porque me parece que no debo ser el único y la última también en ese sentido aquella frase en donde termina diciendo de aquellos que terminarían haciendo lo mismo pero peor discúlpenme, yo lo tenía en la computadora y se me apagó soné por eso por eso no la tengo tenía todo con marcadorcito que no pudo estaba todo señalado bueno, no será fácil de localizar eso está en la página en el punto 7 en el punto 7 me pareció también una frase que yo no conseguí realmente seguirle el hilo me pareció oscuro bueno, eso es todo compañeros gracias gracias gracias